SELAVI Hoy sé que puedo luchar para alcanzar mi sueño dorado Las cosas que para mi futuro he planeado Pues tengo las ganas de sobresalir Y no hay barreras ni muros que me impidan a seguir Pues los propósitos que tengo en mente se han de cumplir Pues los propósitos que tengo en mente se han de cumplir Y no hay barreras ni muros que me impidan a seguir Pues tengo las ganas de sobresalir Hoy sé que puedo luchar para alcanzar mi sueño dorado Las cosas que para mi futuro he planeado Hoy es un buen momento para tomar una decisión y hacer una elección de la mejor opción De lo que me haga sentir cómodo en mi zona de confort Y me llene de satisfacción Hoy es un buen momento para tomar una decisión y hacer una elección de la mejor opción Sé que hay ideales que me hacen pensar sobre el rumbo que mi vida ha de transitar Pero es cuestión de tiempo para meditar y hacer una idea clara Para fijar sobre las metas que has pido lograr El camino hacia el éxito está marcado Debo de continuar, no hay por qué desmayar Es mucho lo que he avanzado No debo mirar atrás Tengo que seguir adelante De manera constante Si pienso positivo Siempre triunfante Sobre lo que considero Que es posible Porque no hay nada que sea imposible Porque no hay nada que sea imposible Hoy es un buen momento para tomar una decisión y hacer una elección de la mejor opción De lo que me haga sentir cómodo en mi zona de confort Y me llene de satisfacción Hoy es un buen momento para tomar una decisión y hacer una elección de la mejor opción Hoy sé que puedo reír, soñar, la vida disfrutar Y algo grandioso podrá suceder Y todos mis objetivos poder obtener No hay montañas ni barreras que impidan escalar Para tus sueños poder realizar Mantén la idea fija De tus objetivos alcanzar De tus objetivos alcanzar De tus objetivos alcanzar De tus objetivos alcanzar